Alba Cete ha celebrado su tradicional San Silvestre, más de 5.000 participantes en una carrera popular que conmemora su 15ª edición. Abrieron la competición los canes en la San Correpatas, seguidos de los niños. Porque aquí tengo toda mi familia, y como tengo aquí toda mi familia, pues tengo que venir para pasar la noche vieja. Llevo como unos 5 años corriendo. Para disfrutar, para participar en esta carrera y para vivir una experiencia. La última carrera y la más multitudinaria en la que participaron personas de lo más curiosas. Alrededor de 80 Supermarios y Luigis formaron parte de esta edición. La verdad es que es como el aniversario de cuando empecé a correr oficialmente. Fue mi primera carrera el año pasado aquí en Albacete. Y ya me he viciado a esto de correr y ya he empezado en el circuito de carreras populares de la provincia. Y ya soy runner. Este disfraz estaba en chico, chica, niño y niña. Entonces queríamos que fuera algo muy familiar, que disfrutáramos de este día y que despidieramos el año de la mejor forma. Aunque también la originalidad reinó en Albacete. Aquí estamos participando para que los niños acudan a las calles y vean que los Reyes Magos también nos esforzamos para que ellos vean que hacemos deporte. Permite correr más o menos. Nos pusimos las medias debajo y para correr. Por dentro vamos preparados. Los vencedores fueron Víctor Ruiz y Rosalía Tárrega. Afirman que no les fue nada fácil. La verdad es que quería salir controlándome un poco, pero las ansias de querer darlo todo que siempre están ahí. Y el cariño de aquí de la gente que es muy bueno. El público espectacular durante todo el recorrido. Y nada, muy contento. He salido a correr bastante y así lo refleja el tiempo. Muy contento. No sé, no me he esperado para nada porque la he competido solo... El año pasado estuve con la gripe y no pude. Y hace dos años que de tercera, que era la primera vez que la competía. Y no sé, para mí ha sido una sorpresa. He salido y me he visto adelante y digo, bueno, hay que aguantar. Seis kilómetros y medio de divertido recorrido que los albaceteños esperan repetir el próximo año. Recoger un obsequio por gentileza.